Miro tu vida y mi camino Tu sueño tiene que ver con el mío Tu tiempo y mi hoy Buscando sentido Jesús se sigue haciendo camino En lo sencillo y en lo escondido Encontramos a Dios Hermano y amigo Hay vidas que valen la pena Hay sueños que valen la vida Dios dice María del tránsito Su luz permanece encendida Hay vidas que valen la pena Hay sueños que valen la vida Dios dice María del tránsito Su luz permanece encendida Hoy sigo tus huellas Tu vida me habla Tengo certeza que me acompañas Y me provocas a la santidad Hoy el carisma en mí se renueva Nos hace familia Se nos entrega Ternura de Dios A la humanidad Hay vidas que valen la pena Hay sueños que valen la vida Dios dice María del tránsito Su luz permanece encendida Hay vidas que valen la pena Hay sueños que valen la pena Hay sueños que valen la vida Dios dice María del tránsito Su luz permanece encendida 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 Gracias.